Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esto es una nota para Viva FM. Soy Daniela y bueno, tengo que contarles de que hoy me encuentro con los chicos de Seven. Es el grupo que ganó el Festival Claro del 2011. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí con Vico, con Daniel, mi tocayo y con Edu. Y bueno, vamos a preguntarle al cantante de la banda, ya de por sí, ¿qué se siente haber ganado pues en el concurso? Ustedes ganaron en la categoría de Zaya, ¿verdad? No, no, mentira. No, no, son ganadores en la categoría de Pol Rock. Cuéntame, Daniel, ¿cuál es la sensación de haber ganado un festival tan importante como es el Festival de Claro? Genial, el estar ahí, un escenario enorme, la gente que está ahí para escucharte y bueno, la experiencia y todo eso es energizante desde la punta de tus dedos hasta el cabello porque es una cosa genial, es una cosa que te eleva. Claro. Dime, ustedes, bueno, estaba leyendo por ahí un poquito la biografía de lo que vendría a ser la banda, a ver Vico, cuéntame. Ustedes ya han formado ya desde el 2008, ¿verdad? Sí, así es. Llegamos ya, bueno, desde 2008, sí, más o menos esa etapa, ¿no? Estamos con Edu, con Omar, que fuimos los cabezas de la agrupación, ¿no? Quienes armaron Seven, ¿no? Este, bueno, y trabajando canciones. Luego llegó Max, nuestro baterista que, bueno, hoy no pudo estar con nosotros. Y llegó Daniel de ahí, ¿no? Justo así fue preciso para poder lanzarnos a lo del festival, ¿no? Y genial porque resultó bien la fusión entre nosotros, la amistad. Somos un grupo de patas muy chéveres, somos casi hermanos, ¿no? Y bueno, nos llevamos muy bien y genial porque nos congeniamos muy bien para hacer los temas y todo. Cuéntame, ¿cómo tomaron la decisión de presentarse al festival? ¿Se sentían preparados para concursar? ¿Quieres la verdad o la...? Bueno, lo que me quieras contar, en realidad, o sea... Es tanto vergonzoso porque estábamos inseguros de presentarnos o no. Y yo era el que animaba hoy a que presentarnos, que el festival es genial, que va a estar de jurado, el jurado va a ser muy bueno y todo esto. Y no había del todo seguridad para presentarnos. Y nos animamos ya en una reunión final que tuvimos tres horas y veinticinco minutos antes de que cierren las inscripciones. Y va, nos inscribimos confiando en lo que hacíamos, confiando en nuestro trabajo y... Va, que es el resultado. Ganamos gracias a Dios y gracias a todos nuestros amigos, el pequeño club de fans que tenemos que ha crecido enormemente gracias a lo del festival. Y, bueno, amigos cercanos que votaron en las redes sociales, en el Twitter de la banda, el Facebook y todo eso. Y, bueno, nos animamos, ganamos y, bueno, para adelante, ¿no? Bueno, o sea que acá es el figureti prácticamente de la banda. Más o menos. Más o menos. Y acá me hablaba él de que, bueno, cuando entraron al concurso estuvieron pidiéndole a toda la gente que votaran por ellos. A ver, pero vamos a escuchar la voz de Edu, ¿no? Porque me imagino que Edu también habla. Pero cuéntame, ¿es verdad lo que me dicen o hacía? La franca, la franca. Y el premio está. Así que si decimos la verdad, ahorita ya no importa. O contrataron algún software que les generaba votos más rápido. Bueno, la verdad, la verdad no es que... Gracias a Wilson, por supuesto. Pero en realidad hay que agradecer, o sea, al talento de Daniel, al de Vico y a cada uno de nosotros. Ah, porque tú no haces nada. Yo creo que solo... No, de todo... El soberano soy yo. El soberano soy yo. Acá mi compadre en realidad sí canta y canta bastante bien. Ahora, no sé cómo habrás ejecutado en la presentación en vivo, pero sé que todos dimos todo lo que pudimos y terminamos súper, súper archi nerviosos, emocionados, cansados. En realidad yo creo que participar en un evento como este nos hizo de alguna manera demostrar que podíamos salir al público y enfrentarnos a esa gente. Fue así y eso fue excelente para nosotros. Los nervios no los traicionaron en ningún momento. No, no, no. No, ya estábamos bastante, bastante ensamblados para eso. De hecho que el enfrentarte, como dijo Dani, a un público muchísimo mayor al que hemos tenido en los bares, en los pubs de Barranco, quizás alguna vez que hemos ido a tocar en Los Olivos también, pero igual era un público reducido. Esta vez fue muchísimo más y fue genial la experiencia, ¿no? Llegar ahí y encontrarte más bien, creo que no tanto eran nervios, sino más que todo era emoción por tratar de hacerlo bien, de mostrarte natural, como somos nosotros, porque somos bastante divertidos, creo, y eso es lo que tratábamos de transmitirlo al público, ¿no? Bastante buena vibra, bastante buena onda, ¿no? Y pasarla chévere con ellos, ¿no? Y lo lograron, vaya que sí. Bueno, estaba viendo por ahí de que ahora están trabajando de la mano de un gran productor como es Quique Robles, que trabajó con Jan Marco, ¿no? Con Zen y con varios grupos también muy conocidos. A ver, cuéntanos un poco de esa experiencia, Daniel. Llegamos a Quique Robles, casi de milagro, como un rompecabezas así, por... A ver, tenemos un amigo que es músico, se llama Darian, es con... También un abrazo para Darian, Darian, te amamos. Este... El chico es medio raro. No, ustedes son los normales. Nada, resulta... Yo estaba cantando en un restaurante. Yo acostumbro agarrar mi guitarra de loco y meterme en un restaurante y comenzar a tocar. Este... Claro. No pasa el gorrito, ¿no? Claro, y en el festival, creo, particularmente me sirvió muchísimo, porque ya los nervios que se sentían ya antes de salir, como que ya no eran tan fuertes. Como porque ya diariamente me enfrentaba a un público pequeño, pero agresivo. Y... Bueno, ahí estaba Darian comiendo. Y... Me escuchó cantar. Me dijo, oye, este, hay una banda que necesita una voz. Y yo me animé. Me animé, vine acá. Y por pura coincidencia, estaban trabajando con el... Un productor de esta altura, que es Quique Robles. Y me sorprendió muchísimo. Es un maestro Quique. Todo nuestro corazón. Más que maestro, amigo. Y es muy buena persona. ¿Qué es tu padre musical? El padre musical nuestro. Y... Bueno. Está... Comenzamos a componer. Trabajamos en la... En la producción del disco. Y todo eso. Saqué el oro del festival. Ahora estamos en plan de sacarlo. Estamos a puertas de sacar el disco. Y... Nada. Es una experiencia genial trabajar con él. Porque te sientes a gusto. Cuéntame un poquito de los premios del festival. Aparte de, obviamente, llegar a ser reconocidos. ¿Cuáles fueron los beneficios que tuvieron al ganar el Festival de Claro? Experiencia. Experiencia. Mucho más confianza en lo que hacíamos. En lo que hacemos. En lo que vamos a hacer. Bueno. Saber. Darnos cuenta que el Perú. En el Perú. Hay talento por donde vayas. Yo que tengo la oportunidad de trabajar en la calle. Y... Y me encanta hacerlo porque amo hacer esto. He visto gente brillante. Y que si tan solo tuvieran una pequeña oportunidad. El panorama artístico del Perú sería totalmente diferente. Sí. Conocimos. Hemos conocido en el festival gente. Y nos hemos hecho muy amigos de bandas de Arequipa, de Chiclayo. Y personas geniales. Y no solamente en nuestro género. En Rock Pop. Que fue la categoría que participamos. ¿No? Si no... Pues este... En las diversas categorías. ¿No? Como dice Dani. Gente genial. Brillante. Y... Y bueno. Eso de hecho definitivamente nos ha enriquecido bastante. Y... Nada. Genial. Genial. Justo hablando de ese tema. Cuéntenme. ¿Se viene el disco? Por ahí ya están pensando también en el videoclip. ¿Cómo se va a llamar el disco? ¿Tienen pensado ya por qué? ¿Dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el estilo? Sí. Bueno. El estilo de la banda de hecho es rock. ¿No? De hecho fusionamos bastante pop en lo que son las líneas melódicas. Y... Y bueno. Y también algo de punk. Así. Unas cositas de punk. Algunos solos así medias. Claro. Y algunas cosas así me das country también. Ahí interesantes. Ahí en la guitarra de Edu. Sí. Muy chévere. Cosas así interesantes. Este. El disco se viene con fuerza. Esperamos sacarlo pronto. Ya casi está terminado el lado A. Ya está terminado el lado A. Estamos ahorita en el lado B del disco porque queremos hacer un disco doble. Sí somos un poco ambiciosos, ¿no? Ya decía. Y van a hacer dos discos, ¿no? Porque como que no se puede voltear. No, mentira. Es más por rescatar esa cosa de los long plays. Pero no exactamente como era el que volteabas el disco y todo esto. Sino que para darle un poquito, un toquecito un poco más estético. Tener un lado A de siete canciones en un CD. Y el siguiente va a ser la misma línea del CD, pero con cosas nuevas. Y se va a tener un lado B. ¿Ya tiene nombre el disco? A ver, Edu, cuéntanos. El disco, después de varios episodios, pasamos, no sé, por, creo, una lisa. Fue por un referéndum casi. O sea, piensa en mí. Piensa en mí se va a llamar el disco. Es el título de La bala del disco. La bala del disco. ¿Y el videoclip? ¿Para cuándo? Ah. ¿Para cuándo? Ah, no. De hecho, o sea, de hecho nosotros estamos contactando a la gente adecuada, a la gente idónea. Nosotros necesitamos, de verdad, lanzar un buen producto porque tenemos un gran material discográfico. En realidad suena muy bien. Y seguramente vamos a estar ya resolviendo en poquísimo tiempo. Calculo que serán unos dos meses en promedio, ¿no? Ya para tenerlo bastante más claro. Bueno, ojalá que las empresas sí se animen a apoyar al talento peruano. Chicos, quiero escucharlos. A ver con qué me pueden deleitar, qué me van a cantar. ¿Cuál puede ser? Una de Justin Bieber, pues es una mentira. No, mentira. Never signer, no. Que yo que se parece que aprovecharlo, ¿no? A ver, chicos. ¿Con qué vamos a ver? ¿Qué vas a cantar, Daniel? Creo que vamos con el tema ganador del festival. El tema se llama Te Quiero Ver. Ahí también lo pueden. Ah, no se olviden de visitar nuestro Facebook, el fanpage de la banda. Busquen con Seven, o si no por el nombre de nosotros, mejor Seven, Seven Perú. Agreguenos novedades, avances de los proyectos que tenemos y descargar las canciones, ¿no? El fanpage, o sea, donde están los temas de la banda y donde vamos a estar publicándolos. Ya hay dos temas ahí colgados y vamos a publicarlos así periódicamente. Están en, bueno, www.facebook.com slash Seven Perú Music, ¿no? Ese es el fanpage, donde estamos ahí como músico-banda. Y bueno, ahorita... Perfecto, vamos a escucharlos entonces, a ver. Te quiero ver. Te lo regalo, te lo regalo. Gracias, yo te regalo. No, no te lo regalo, te lo presto. Hace calor esta mañana, me despierte el sol. Busco en tu muro porque ayer colgué mi corazón. Directamente en la pantalla publiqué mi amor. Y la impaciencia que me mata por llegar a tus ojos. Publiqué que me muero por ti. Que me gustas desde que te vi. Estoy en red solo por ti. Yo te quiero ver. No sé dónde estás. No puedo esperar a tener tu amor virtual. Yo te quiero ver. No sé dónde estás. Debo controlar este loco, loco amor virtual. Oye, nos fue un placer inmenso, de verdad, poder estar con ustedes, conocerlos. Chicos, yo me voy con el premio. Pero, este... No creo. Auxilio. Bueno, nada. Pues de verdad fue un placer. Espero volver a verlos pronto. Les deseo toda la suerte del mundo. Y no sé si quieren agregar algo más. Invitar a la gente que puedan participar del próximo Festival Claro. Ya que ustedes han tenido la experiencia, creo que son los más indicados para animar a la gente. La inscripción, acerca de la inscripción, tienen hasta el 12 de junio, así que apúrense a ponerle harta fuerza a sus grabaciones. Ya pueden descargar las bases del concurso en la misma página de Claro, en www.festivalclaro.com. Están las bases. El jurado es muy bueno. Bueno, la oportunidad es grandísima, no se la pierdan. Y, bueno, pónganle fuerza a su tema y, bueno, inscríbanse, tienen que hacerlos. Chicos, y si alguien los quiere contactar, los quiere contratar, los quiere en su evento, ¿hay algún número donde los puedan llamar? Bueno, está el número de... tenemos un número, sí, es... No me acuerdo. Es el 995737572, o si no, el... bueno, otro número que tenemos que es el 997131450, ¿sí? Y un Excel por ahí, 644, asterisco, 4339. Ahí está, perfecto, se acordó, qué buena memoria. Bueno, chicos, muchas gracias, de verdad, fue un placer y, bueno, gracias por acompañarme en esta tarde. Esto fue una nota más para vivefm.com.p. Hasta la próxima. Chao.